A poco más de un mes del inicio formal de las campañas presidenciales en México, el Instituto Nacional Electoral Público, su segundo informe sobre los gastos de los candidatos quienes han registrado ingresos por 236.3 millones de pesos y egresos por 241.1 millones de pesos. El candidato que más ha gastado en 32 días de campaña es Ricardo Anaya de la Alianza por México al Frente, el que más eventos ha tenido es José Antonio Omid y el que más se tarda en reportar sus gastos es el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Ciro Omurayama dijo que a nivel nacional 2.172 candidatos a un puesto de elección federal han reportado en conjunto 633.3 millones de pesos en ingresos y 576 millones de pesos en gastos.